Nuestro país tiene el 48% de sus niños y adolescentes viviendo en la pobreza. El 20% de ellos en situaciones de mayor vulneración de derechos. La respuesta del Estado frente a esta asociación es proponer la baja edad de imputabilidad. Para charlar este tema estamos con Estela Rojas, con Eduardo y Gloria. Ellos son de Niñez y Territorio. Buenas. Bueno, Estela estuvo participando en las comisiones del Senado en las que se debatía el nuevo régimen penal juvenil que el gobierno está impulsando, que Macri presentó en la apertura de sesiones en el Congreso. ¿Cómo fue esa participación, Estela, y qué pudieron decir ustedes? ¿Qué pudieron decir los chicos? Hola, ¿cómo están? Estuve en la primera de las sesiones de algo que se llama debate, pero que en realidad son intervenciones porque no hay posibilidad de contestar ni preguntar. La mayoría de las intervenciones que hubo son contrarias a la ley, al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Algo que igual viene en sintonía porque para preparar el proyecto de ley también se armó desde el Ministerio de Justicia una serie de mesas también preguntando a distintas organizaciones, entidades de la sociedad, sus puntos de vista y creo, no quiero decir números que no son, pero había un altísimo porcentaje que se oponía a ese proyecto de ley. De todas maneras, con esta cuestión de que no sé para qué lo hacen, más allá de que se les dijo que no era una ley viable, se mandó como proyecto de ley, todas las intervenciones, la mayoría de las intervenciones que se están haciendo, que se hicieron, martes es la última, en estas comisiones son contrarias, así que no sé qué estarán pensando y cómo votarán, no diputados, sino estas tres comisiones que tienen que ver con el proyecto de ley. Nos contaban que intentaron participar, Gloria iba a ir como vocera de la organización. ¿Qué pasó, Gloria? Contanos. No, yo tenía ganas de participar en los diputados para poder dar mi opinión sobre la baja de la imputabilidad, como pibes, porque yo lo estoy, no me está pasando a mí, pero sí lo estoy viendo pasar, y bueno, era para poder opinar, pero como era menor de edad no podía participar, sino que no podía hablar. Y ya que tenemos ahora aquí el espacio, ¿cuál era lo que ibas a exponer vos que ibas a pronunciarte en ese momento? Bueno, como todo es que no queremos que ese proyecto se haga ley, porque antes que los pibes vayan, pibes y pibas, niños, niñas, adolescentes vayan presos, lo que estaría bueno es que haya organizaciones, centros de estudio, deportes para los pibes, acompañarlos, que haigas adultos, no meterlos presos, porque eso es lo que creen que es la solución y no es la solución, sino que la solución viene desde otro lado, no eso, ¿no? Así que yo quería decir, una de las cosas eran esas. ¿Y cuál es la realidad, contándose, Eduardo? Ustedes están en RUCA UNAI, ¿qué respuesta dan estas organizaciones a los chicos que están en situaciones de peligro o de vulneración de derechos? Y eso me parece que está muy mal, porque hay muchos chicos que no tienen educación por el tema de que sus padres y sus madres no tienen trabajo para pagar el estudio de los chicos, entonces eso me parece que el Estado quiere que no se vea eso en el país. Leía que Macri dijo cuando presentaba este proyecto en el Congreso que esta era una respuesta del Estado a los niños. ¿Cuáles son las respuestas que da el Estado a los niños, Estela? Sí, ese un poco, este nuevo modelo de la derecha, que copian un discurso tan parecido, que uno tiene que estar muy atento, porque cuando escucha la presentación del proyecto de ley, ese de cuidado hacia los niños, ya no es represivo, ya no es que tenemos que sacar a los chicos que molestan en la sociedad, sino que los tenemos que cuidar, los tenemos que abrazar. Aunque la respuesta es la misma, es la encarcelación de niños y niñas, así que hay que ser muy cuidadosos cuando uno escucha esos discursos. Hoy el Estado, la respuesta, la forma de hacerse presente el Estado en los barrios es a través de la ausencia, solamente se manifiesta a través de la policía, malamente en escuelas, malamente en salud y ninguna otra alternativa. Hay también una cuestión de construcción simbólica, nosotros tenemos chicos y chicas que están por cumplir los 18 años y sienten que ese es el momento en que van a poder pedir un plan asistencial, porque no hay generación de otras posibilidades, en términos simbólicos inclusive, y es una lucha constante de nosotros las organizaciones de tratar de buscar, de construir juntos los caminos para quebrar eso que parece ser lo que nos tiene destinado este sistema. Entonces a partir de eso, las organizaciones con los poquitos recursos que tenemos vamos haciendo los compañeros, las compañías tienen su escuela secundaria, nosotros tenemos nuestro centro de día y vamos dando distintos tipos de respuestas que son insuficientes, porque los recursos nuestros son insuficientes, pero desde ese lugar es desde el que el Estado podría encontrar las respuestas. ¿Qué sienten ustedes cuando ven que desde los lugares de mayor poder, del Presidente, los Ministros, dicen que la solución para los pibes es bajar la edad de imputabilidad, de meter los presos? ¿Qué sienten personalmente? ¿Cómo lo viven? ¿Loria? A ver cómo podría explicarlo, ¿no? Como te decía, yo lo sigo viendo pasar y no es algo que me esté pasando a mí, pero yo lo sentiría feo, mal para mí, ver que hay pibes y pibas que están yendo presos, que no está eso, pero si tampoco nosotros no reaccionamos, también va a seguir siendo, ver pasar. Porque nosotros, como organizaciones, ¿no? Nosotros hacemos nuestros, debatimos, hasta hace dos semanas atrás tuvimos un encuentro para también debatir sobre la baja, ¿no? Hicimos juegos, ¿no? De las cárceles y todas esas cosas. Y, bueno, esas son cuestiones que nosotros hacemos. Y, bueno, seguir debatiéndolo, pero hasta yo personalmente sentirlo sería eso. Para mí es feísimo. Pero también dejándolo claro que es algo que yo lo veo pasar, porque a mí no me pasa, pero eso no significa que yo esté ignorando lo que está pasando en la sociedad. Siempre que hay elecciones, vuelve este tema de la baja de la imputabilidad, ¿no? Es como que no se les ocurre nada nuevo. Pero cada dos por tres tenemos que volver a luchar contra los intentos de bajar la edad de imputabilidad. Por otro lado, estos son todos no, ¿no? ¿Y qué están proponiendo las organizaciones? ¿Qué CIS están proponiendo? Nosotros lo que decíamos, inclusive en el Congreso, en el primer momento que participé, se trataba de las estrategias de la comunidad y las víctimas. Creo entender que con víctimas se referían a víctimas de aquellos niños, niñas que hayan cometido algún delito contra alguien en particular, pero nosotros vemos que las víctimas son los chicos y las chicas que están carentes de un montón de cuestiones. Nosotros, el feo, sucios y malos, ¿no? Es lo que somos. Cuando vos vas llegando a... Nosotros somos de Villa Fiorito, chicos del sur están en Villa Fiorito. Cuando estás llegando, te vas dando cuenta cómo el paisaje cambia y cómo va cambiando la estética de quienes estamos en ese lugar. Entonces es muy difícil no sentir que estamos en un gueto. La cárcel a cielo abierta de la que siempre hablamos en nuestras organizaciones. Lo que nosotros queremos es romper las rejas de esta cárcel. Y la forma es ir buscando de qué manera, no integrarnos a una sociedad que nos rechaza, sino de qué manera nosotros construimos esas estrategias para ser una sociedad. En detalles pequeños y en detalles un poco más grandes, es saber que construimos día a día ese país que queremos para todos. En nuestro pequeño espacio de chicos del sur, desde compartir un alimento digno, desde el abrazo, el beso, el cómo estuviste, che, por qué no fuiste a la escuela, cómo estás con los deberes, si estás flojo en esto vamos a ver cómo lo solucionamos. El tener una ducha con agua caliente, un baño con descarga. No existen los baños en la mayoría de las viviendas de nuestro barrio. Con lo cual, pensar dónde van esos desechos y pensar dónde vivimos y qué olores hay. Hasta, no sé, poder irnos de campamento al mar. Y parece ser que uno habla de lo superficial y sin embargo estamos hablando de los insumos de la crianza, de tratar de construir belleza, calor, color, en esos espacios que compartimos. No es una tarea fácil, es una tarea contrasistémica. El sistema nos da eso, nos da fealdad, nos da frío, nos dice que no merecemos otra cosa, que todas las culpas de que estemos como estamos son nuestras, porque no sabemos hacer las cosas bien. No tenemos trabajo porque no nos capacitamos lo suficiente para merecerlo. Y bueno, empezar eso, a desarmar las culpas y a construir las soluciones. Chicos, en Ruka Buenay, ¿ustedes qué cosas encuentran como un lugar, esta calidez que decía Estela? Estela, ¿qué los hace sentir bien de Ruka? Ustedes vienen de alguna situación complicada, están en Ruka, ¿qué los recibe? ¿Qué cosas les gusta hacer ahí? ¿Qué cosas...? En Ruka, bueno, como decía Estela, el compartir, de luchar por lo que uno quiere, por nuestros derechos. Nosotros en Ruka estamos en eso, es fijarnos por los más chicos, dar el ejemplo a los más grandes. Nosotros de la casa, después tenemos nuestra escuela secundaria, Ruka Buenay, que nosotros tenemos de 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. También participamos de nuestro trabajo, que es el productivo en el campo, en estar con las vacas, hacer tareas de campo, tenemos nuestras gallinas, todas esas cosas, ¿no? Y después, bueno, yo específicamente, bueno, Ruka yo lo tomo como mi casa, que, bueno, hago deportes, yo hago fútbol y volei, que también me gustan. En Ruka, hoy en día, yo puedo decir que tengo herramientas para poder salir adelante. Y, bueno, no sé qué va a ser. Eduardo, ¿vos qué...? La verdad que Ruka me pareció al principio, yo creí que no me iba a gustar mucho el sistema de lo que había, pero cuando llegué me di cuenta de que te acompaña mucho, y que los chicos y los adultos ahí son muy... muy buenos, y que es un lugar que sí se puede estar. Bueno, ustedes dicen siempre que la ternura es una respuesta política. ¿Se puede basar de la ternura en la política de Estado? ¿Cómo construimos eso? Sí. Sí, yo creo que sí. Pero para eso hay que empezar a derrumbar esos umbrales de acceso, ¿no? Hacer sentir... Creo que la ternura está en no tener que estar a las 4 de la mañana para conseguir un turno para dentro de dos meses. Me parece que esa cuestión de acercar el Estado a quienes lo necesitan, tiene que ver con la ternura. Te puedo contar algo que para nosotros es un momento... Es algo que es súper importante. Logramos un convenio con la Facultad de Odontología de la UBA, que van a venir a atender a la sonrisita de nuestros niños y nuestras niñas. Es elitista la odontología. Porque cuando vos ves a nuestros jóvenes, la mayoría tiene faltantes de sus piezas dentarias. Tiene el faltante y no tiene el reemplazo por alguna prótesis y tienen las dentaduras todas feas. Y esto es parte del Estado porque es una universidad privada. Es una universidad pública, digo. Y creo que en esas cosas es en lo que se demuestra... Esto debería ser replicado en un montón de otros. Y eso me parece que es el acceso y la ternura que puede tener. Y también me parece que la ternura parte en cómo nos miran. Porque si te ven ya como una respuesta electoral, poniéndote como el enemigo, sin importar las consecuencias de cómo la sociedad te mira y cómo después a un chico que... Bueno, ¿cuándo fue este verano que en Miramar mataron a un nene a los golpes porque alguien sospechó que lo iba a robar? Entonces, bueno, me parece que eso también se genera desde el Estado. Bueno, Estela, Jorge, Gloria, muchas gracias por venir. ¿Quieren comentar algo más? Era Eduardo, ¿no, Jorge? ¿Cómo? Eduardo era, no. Eduardo, perdón. Te puse otro nombre. Bueno, les agradecemos la visita.